Ya no me apetecía seguir muriendo en ese lugar. ¡Ay! ¿Y este men qué? ¡Ay! ¡Me cala las patas! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este infeliz? ¡Chucky! ¡Hey, Wicumba! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy continuamos con más de Crash Bandicoot 4. Y como pueden ver, el día de hoy sí traigo al pollo, lo que quiere decir que conseguí todas las gemas del primer nivel. Sí, me regresé y busqué dónde estaba la gema escondida y no me morí tres veces. Bueno, no me morí más de tres veces y listo, conseguido. Ahora vamos a continuar a partir de este nivel que es así como que un desierto. No sé, se ve como tipo Mad Max. Vamos a ver, también hay que conseguir seis gemas y me van a dar una nueva skin. Yo me voy a llevar la del pollo. La de pollo Crash. Y vamos a ver si conseguimos las seis gemas y logramos desbloquear la nueva skin. Como siempre, gente, si les gusta este video, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Compartan los videos con sus amigos. Siempre se agradece a todos los que comparten en sus redes sociales. Y que dejan su like y su comentario en la parte de abajo. De verdad, muchas, muchísimas, pero súper muchas gracias. Ah, mira, se quedó con la skin. ¿Y con las máscaras cerraremos las grietas? Correcto. Mi hermano acá no está por aquí en algún lado. Bienvenidos al show, Alive Magnus. ¿Buscan su preciada máscara? Ah, ese es el tonto del que hablaba. Relájate, ya establecimos una dinámica en la que luchamos quien pierde. Esta vez no. Tengo un pase especial para invitarlos a conocer bien de cerca a mi arma de percusión masiva. Ok, ya sabemos quién va a ser el jefe de este nivel. Ahora sí sabemos quién va a ser el jefe de este nivel. Agarramos mascarita y tenemos esto que... Ok, así se activa y se desactiva. Ponemos acá, vean, activamos máscara y los... Las cajas que están en azul aparecen y las otras desaparecen. Entonces es como que una coordinación. ¿Soy yo o hay algo debajo de ese puente? No, creo que soy yo, ¿verdad? No, no, no hay nada debajo de ese puente. Obviamente no, híjole, esto va a estar complicado. ¡Uy! Ok, no, no está complicado. Nomás... Es que es lo que les digo, las dinámicas estas de... De la máscara, de la máscara de... Todas las máscaras que hay aquí. Quieras o no, sí te destantean un poquito, ¿eh? Poquito nada más, pero sí te destantean. ¡Es el palacio de la guerra! ¡Tiene una acuación brutal! ¡Ay, mira, aquí está la puzina! Ya decía yo, ¿dónde se escucha? Lo estaba buscando. Ok, va a ser por acá. Por acá. ¡Uy! Ok, cambié antes de saltar. Eso me pudo haber costado la vida. ¡Ay, jole! Espérate. Eso. Tenemos burbuca. Vamos para acá. Vamos para acá. Bien, dos. Ahí lo voy agarrando. Le voy agarrando poco a poquito. Plataforma. ¿Esto se baja? No, no se baja. Entonces, ¿para qué está ahí? Nada más para que yo me aviente, ¿sí? Ok, sí. Parece que sí. No lo es para eso. Vamos para acá. Mira los nopales. Y traen tunas y toda la cosa. No, ¿esto se cae? Sí, esto se cae. Ok. ¡Uf! ¿Por qué nadie me avisa que eso se cae? Avísenme primero, ¿no? ¿Explota si está invisible? ¡Oh! Si está invisible. Creo que no me afecta la explosión, ¿eh? Creo. No estoy seguro. ¡Ay! ¡No! Salta dos veces. Perdón. Perdón. Ahí va. Uno. Dos. Y ahora sí. Y ahora sí. ¡Vámonos! Venga. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Rompo, rompo. Venga. El nitro, pues ya sabemos que no se pueden romper. Así que mejor ahí le dejamos. ¿Para qué nos metemos en problemas? Rompo. Bien. Necesito adaptarme bien a esta... ¡Ay, no! Bueno. Sí se puede. Sí se puede. No, sí. Pensé que no iba a poder, pero sí pude. ¡Sí pude! ¡Point! ¡Point! Ahí lo tienes. Todas las cajitas conseguidas. Nitro. No quiero nitro. No quiero nitro. ¿Aquí hay algo? No, creo que no hay nada. No hay nada. Ok. Ok, perfecto. Quito. Pongo. Está. Está. Está chido. Está muy bueno esto. Me está gustando cada vez más la dinámica. Eso. Creo que sí agarré todas, ¿no? ¡Sí! ¡Panzazo! Vámonos. Híjole. Aquí me van a caer. ¡No! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Santo cielo! Ok. Casi me caigo, pero no. Casi, pero no. ¿Talgo? Bien. Me van a hacer que desaparezca algo en algún momento. Rompó, rompó, rompó. Arriba. Así. ¡Jole! ¡Está! Este Crash tiene un nivel de dificultad adaptado para esta generación de juego. El otro Crash era pan comido con parado. ¡Ah! Se me fue una caja. ¡No puede ser! ¡Va a verle! ¡El mango petacón! Venga. El mango petacón sí lo agarré. Tanto estarme cuidando de agarrar los mendigos, mangos, petacones. Y todo para que se me vaya una mendiga caja. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vamos a romper esto. Y ya que el TNT se encargue de lo demás, ¿no? ¡Ay! ¿No se la rompió? Ok. Perfecto. ¿Dónde la rompo yo? No pasa nada, mía. Nada que un centonazo no arregle. Venga. Vámonos. Golpeamos esto para que aparezca. Ok. Uno. Dos. Tres. Venga. Tres cajas. Aunque ya en este punto... Ya no voy a conseguir la gema porque pues ya valió. Se me fue una mendiga caja y con una que se te vaya, adiosito por siempre y siempre. ¡Por siempre y siempre! ¡Siempre y siempre! ¡Vámonos! Bien, bien. De todos modos voy a practicar. Esto. ¡Uy! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Ay, sí me estampé! ¡Joder! Y tiene picos para terminarla de fregar la cochinada. ¡Ay! ¿Por qué está acá? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Caja? ¿Caja? Aquí lo que te va a complicar la vida es querer agarrar todas las cajas. Si no tuvieras que agarrar todas las cajas sería más fácil hacer esto. Pero tu necesidad de gamer, de querer agarrar todas y cada una de las cajas es lo que no te deja ver. Ven, 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 o sea, te sacas la onda. ¡Ay, ya vi que puedo! A ver, hay algo que acabo de ver que no me había dado cuenta y creo que te puedes mover hacia la derecha o hacia la izquierda. No estoy seguro, pero mira, aquí está el bonus. ¡Vámonos! Llevamos dos gemas conseguidas de puro mango pitacón, pero faltan todavía las chidas. Las gemas chidas son la de conseguir todas las cajas y la gema oculta. Al menos para mí esas son las chidas. ¿Qué pasó? Me quedé en medio. Ok, es mala idea. Es mala idea estar en medio de una bomba cuando la haces que reaparezca, ¿sabes? Mala idea, muy mala idea. Vamos a hacerlo así. Así. Y luego así. Uno. Venga. Ah, sí es cierto. Ya no me acordaba de esa parte, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡No! ¿Qué hice? ¡No! ¿Qué hice? Me quité el suelo. ¡Qué tondo! A ver, primero unas y luego otras, porque si no, luego estamos batallando aquí. Ahora, saltamos aquí. Bien. Saltamos aquí. Bien. Este... Sí, justo como lo pensaba. Cuando está invisible no te hace daño. Saltamos aquí. ¡No! Está complicada esa parte, ¿eh? Está complicada esa parte porque tienes que hacer que aparezca y desaparezca una y otra vez. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este es un salto... complicado, ¿eh? Tal vez lo más sensato sería romper directamente la caja de arriba y no tratar de rebotar en ella. Voy a intentarlo. Ahí va. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí va. Lo logramos. Ahora, aquí saltamos. Ok. Esto va a ser así. Uno. Y caemos así. Bien. Y luego esto rompemos. Y luego tenemos aquí vida y 22 cajas de 22. Sí, no. Es que querer hacer ese salto de que aparezca y desaparezca es prueba y error. Entonces, ya no me apetecía seguir muriendo en ese lugar. ¡Ay! ¿Y este men qué? ¡Ay! ¡Me cada las patas! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡Está infeliz! ¡Choki! ¡Son Choki del mal! ¿Qué les sucede? Es como un Choki del demonio. Adiós. ¿Aquí hay algo? ¿Gema oculta? ¿Gemita oculta, por favor? ¿Gemita oculta? Mira, es muy Choki. Hasta tiene cara de diabólico y toda la cosa. Tú quítate. Venga. 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 Aguas. Que estoy agarrando un camino alternativo, ¿eh? Creo, creo, creo. Porque yo vi que había otra ruta. ¡Choki! ¿Qué te tiene aquí? Ok. No hubo gema como tal. No hubo gema como tal, pero ya conseguimos la de los mangos petacones. Que... Que por lo menos ya tenemos tres gemas aquí. Por lo menos. Entonces, hay que seguir por aquí. ¡No! ¡El tiburón! ¡Sí! ¡Joga! ¿Por qué tenías que saltar justo ahí? Mira, y otra vez el Choki. ¡No puede ser posible! Ya no conseguí la gema de las tres vidas, gente. Ya me mataron otra vez. Así que... Ya no podría ser... Lo de las... Lo de la skin. Tendré que intentarlo después como la del pollo. ¡Otra vez! ¿Por qué me estoy cayendo en ese lugar? Todo por tenerle miedo a la cosa esa. No puede ser. Necesito a Burugá. Ahí está. Explosión. Salto. 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 Eso es. ¡Quítate, Choki! Bajamos. Ahí está. Estuve tan cerca de conseguir... No, la verdad no. La verdad no porque ya me había faltado una caja así que... Ya no la iba a conseguir la gema quisiera o no. ¡Quítate, Choki! Eso es. Rompemos. Estoy agarrando las cajas ya nada más por agarrarlas, ¿eh? Porque realmente para conseguir gema ya en este punto ya no me sirven. ¡Con una que te falte! ¡Una méndiga! ¡Oh, ya no me salió! Ya no me salió. Quito. Sacamos. ¿Abra una gema aquí oculta? Porque falta la gema oculta, ¿eh? Según yo no he encontrado la gema oculta. Sale uno tras otro. Ok. Tiburones. Uno. Ahí va. Ahí va. Un, dos, tres, cuatro. Y pues venga. Sí lo logré. Sí lo logré. Los mangos petacones ya tengo suficientes. Así que no hay necesidad de seguir agarrando más. Pero mira, aquí hay algo. ¡Ay, sí llegué! ¡Oh, venga, venga! Soy un profes... ¡Oh, la gema oculta! ¿Habrá algo que desaparezca y aparezca aquí? Creo que tenía que rebondar en las cajas. Es que tonto. Tenía que haber rebotado en las cajas. Es que yo no sabía que había una gema ahí arriba. Digo, si yo hubiera sabido que arriba había una gema... ¡Híjole! No, así me quedé a varias cajas, ¿eh? De conseguirlo. Me faltaron bastantes. Y aparte me morí como seis, siete veces. Tres gemas nada más. ¡Híjole! ¡Ni modo! Máximo morirse tres veces ocupaba. Pero bueno. ¿Qué más da? Vamos al siguiente nivel a ver qué nos encontramos. Ok. Entramos por aquí. Siguiente nivel. Jugar nivel. Vámonos. A ver si conseguimos así de pura cajeta todas las gemas. Ok. Hay algo ahí adelante que no conozco. Hay algo ahí delante que no conozco. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Encontraste un videocasete de flashback. ¿Videocasete de flashback? No sé qué sea, pero... Me suena que es un videocasete de flashback. Me suena que es un videocasete de alguna cinemática de... No sé. Tal vez de algún juego viejo de crack. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Aquí hay unas cajas escondiditas. Me están moviendo de lugar las cajas, ¿eh? Tienes cuenta de que me están moviendo de lugar las cajas para que tenga que desplazarme un poquito más a la derecha, a la izquierda, etcétera. No nada más es ir en línea recta hacia adelante, ¿sabes? También te tienes que mover de repente. ¡Híjole! ¡Ese men tiene una sierra eléctrica! ¿Qué le pasa? A ver, pega. ¡Fíjate! ¡Uy! ¡Toma! Ok, perfecto. Ah, estuvo fácil. ¿Esta puerta se podrá abrir? No, así. Híjole, siempre es un batallar para mí con esto. Ahí está. Ahí. Bien. Bien, lo estoy logrando, ¿eh? Lo estoy logrando. De momento, ahí está. Esos mendigos choquis. Los choquis. ¿Serán conocidos como... ¿Gema oculta? Creo que solo eran cajas. Aquí solo había cajas. Ok, no hay gema. Nada más había unas cajas ahí escondidas, creo. O al menos eso espero. Pero tú tienes fuego en la cabeza, así que te mueres. Aquí hay cajas arriba también. Híjole, esto va a estar complicado porque... Me suena como que la gema oculta va a estar bien oculta aquí. En este mapa. Así que a ver cómo le hago para encontrarla. Va a haber algún pasillito, alguna habitación por ahí. Porque si me están escondiendo las cajas, imagínate la gema. ¿Cómo la van a ocultar? Ok. 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 ¿Ese quién es? ¿Megamix? Me suena nuevo, jefe. Los gente primero se harán rejas primero. Ok, para acá. Caja. Las cajas son importantes, recuérdenlo. Ahora, para acá. Para acá. Me pregunto si habría... ¿Qué es esto? ¿Por qué esto no se abre? Es un camino de una gema roja. ¿Encontrarás la gema roja oculta en otro nivel? ¡Oh! También hay gemas de colores para desbloquear nuevas rutas. Muy bien. Muy bien, amigos de Crash. Muy bien, Activision. Lo hiciste muy bien con este Crash. Ay, ya se me pasaron dos mendigas cajas ahí. No, 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 no. ¡Qué tontería! A ver, aquí hay algo más. No sé si lo vieron. Yo sí lo vi. ¿Pero está esto? Ya me morí. Ahora, ¿cómo me...? ¡Uh! No sé cómo lo hice. No tengo ni la más mínima idea de cómo lo hice, pero lo hice. ¡Wow! ¡Qué goy, jolí! ¿Quién es eso? ¿Verdad que sí se parece esto como tipo Mad Max? Ándale. Por maje. Oprime. Aquí está la gema, mía. Aquí está la gemita. Gemita oculta. ¡Mía! Así es la gema oculta, ¿no? Así como que oculta, oculta no está. Así que... No sé por qué. ¿Por qué le dicen gema oculta? Pues aquí hay otro camino. Ok, cajas. Nada más son cajas. Tenemos 21 vidas. Ok, con eso me tiene que alcanzar. A terminar el juego. Si no, no. El modo clásico. Pensé que me quedaría sin vidas desde el primer nivel, si le soy sincero. Pero no. Al final creo que vamos a aguantar bastante bien. ¿Qué sé? Aquí está el Chucky este de la sierra eléctrica. Adiós. Y el bonus, híjole. No me quiero imaginar cómo va a estar este bonus, eh. Me lo van a querer complicar. Por cierto, si son nuevos en el canal y se preguntan si he subido más de Crash Bandicoot, sí, tenemos toda la trilogía de Crash Bandicoot en Sane Trilogy. Ahí en el canal pueden ver la lista de reproducción. Se pueden ver toda la serie de Crash Bandicoot y también la de Crash Team Racing. Si ustedes gustan... Híjole, creo que esto va a ser de regresarme, eh. Miren. Uno, dos, tres. Ahí va. Oh, oh. Oh, oh. Ay, joder, sí se me mató. Ok, yo pensé que me iba a proteger el de metal, pero parece que no. Lo bueno es que las muertes de aquí no cuentan porque si no ya no conseguiría la gemita. La gemita chida. Miren, voy a saltar aquí. Point. Eso. ¿Qué hubo? Ahora voy a saltar acá y de este lado. Ahí está. Ahora, ¿esto para qué? Ah, sí hay una caja arriba. Se los dije. Sí, se los dije. Sabía yo. Ahora hacemos que aparezcan y ahora sí podemos regresar. ¡No! ¿Me apachurró? ¿En qué momento? A ver, va de nuevo, va de nuevo. Ahí va. Cuidado que no te apachurre la cosa esta. Por favor, Crashito. Por favor, Crashito bonito. Venga. 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 Eso. Y luego vamos para acá. Eso. Y luego rompemos esta. Y luego rompemos esto. Mira, mangote petacón. Vientos. Ahora esto es así. 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 ¡No! Eso no quería hacerlo. Eso no quería hacerlo. Ok. Ahora sí. Creo que lo logro. Creo que lo logro. ¡Venga! 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 Ahora que no me planche esa cosa, por favor. ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo le caramba le hago para atinarle? Y siempre estar chocando con él. Ok. Ya pasé. Ya pasé. 24 cajas de 24. Ok. ¡Bonus completado! Ya casi conseguimos las tres gemas de los mangos Wumpas. De los Wumpas. Lástima que la de las cajas no la voy a conseguir. Posiblemente la de no morir más de tres veces sí la consiga. Porque no me he muerto ni una sola. Híjole. No debí haber dicho eso. No debí haber dicho eso. ¡No debí haber dicho eso! Ahorita me voy a morir por andar diciendo. Salto por acá. Salto por acá. Ahí va. Caja. Bien. Caja oculta. Y ya. Nada más oculto. Aunque. Espérate que este juego es engañoso. Si no hay acá. No. Tampoco hay acá. Ok. Entonces no me engañó tanto como yo pensé. No es tan engañoso como yo pensaba. ¿Qué es esto? ¿Mascarita sagrada? ¡Uy! ¡Fuego! ¡Uy! ¡Fuego! No. Aquí no. Agarramos. ¡Híjole! ¡Burubuca! Plataforma. Bien. Empezamos bien. Aquí es donde se me complica la cosa. Cuando hay que estar cambiando todo este sistema loco de... ¿Así? Dice que vayamos para allá, pero ¿sabes qué? ¡Yo! ¡Oh, no! ¡Primera muerte! ¡Híjole! Le caminé de más. ¡Ni modo! ¡Ni modo! A ver. ¡A ver! ¡A ver! ¡Chichichito! ¡A ver! ¡Chichichito! ¡Chichichito! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡No! ¡Ah! Bueno, por lo menos no me caí al infinito y más allá, ¿no? Allá voy. ¿Y luego para acá? Ahí está. Tres cajitas bien bonitas. Nada más eran esas, sí. Creo que sí, nada más eran esas. Vamos para acá. Regresamos ahora, sí. Vamos por el buen camino. Hemos regresado al buen camino. Y esos monos encerrados en bolas, ¿qué? Bien. Bien. ¡Lo logré! ¡Uy! ¡Uy! Lo complejo. ¿La gema oculta ya la encontré? Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. La gema oculta ya la encontré. Vamos aquí. Eso es. Eso es. ¿Hay algo arriba? ¡Hay algo arriba! Espírate que aquí hay algo arriba. Chihuahuas, ¿vieron que rompí algo? Ganaste un trofeo. Hable más alto. ¡Ah! ¡Rompé la bocina! ¡Ok! ¡Rompé la bocina! No sabía que eso se podía, pero... ¡Ay! No puede ser. Me planché con la plataforma. Muy mal, muy mal, muy mal. Por andar experimentando y creyéndome Superman tratando de llegar ahí arriba, creo que cometí un gravísimo error. ¡No! Tres muertes, ok. Olvídenlo ya. No me interesa esa caja. De todos modos, aunque la consiguiera... Ya no tengo oportunidad porque ya me pasé como 4 o 20 cajas, algo así. ¡Ay! ¡Ay, mira! Era por atrás. ¡Qué maje! Yo por andar intentando de aquel lado. ¡Vean! ¡Vean esto! Y era por acá. ¡Ay! ¡Este juego, troll! A ver... ¡Eso es! Mira, ya aquí estaba. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Trolesitos, eh! ¡Trolesitos los de... ¡Los de Activision! ¡No! ¡Ok! ¡Sí lo logré! ¡Ay, no! Estuvo cerca. La vi muy cerca. La vi muy, pero muy cerca. Vamos, vamos. Espérate, cara. Espérate que te me quemas. ¿Ya la pasé? Ok. Listo. 107 de 36. Me faltaron un buen de cajas, eh. Un buen fundador del Club Audiovisual. No sé por qué, pero ahí está. Encontraste el videocasset. No conseguimos la skin de Coco, tristemente. Me hubiera encantado. Una gema nada más me faltó. Una que fue la de las cajas. Pues ni modo, con la pena, yo me voy al siguiente. ¿Qué es esto? Videocassets de flashback desbloqueados. Rebobina hasta los años 90. Reproduce videocassets de flashback para vivir en primera persona el entrenamiento de Crash y Coco en las cámaras de pruebas de Neocortex. ¡Órale! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ver eso. Cintas de videocasset. ¿Son como niveles? Creo que son como niveles. Sí, definitivamente son niveles extra. Ok, esos me los aventaré después. Tal vez en algún directo. Tal vez en algún... Déjame aquí abajo en los comentarios si te gustaría que en algún stream nos aventáramos esos niveles ocultos de videocasset. Ay, este skin de Crash se ve bien friki. La quiero. A ver, sí, sí, yo las quiero todas, pero... Una cosa es que las quiera y otra muy diferente es que sí las vaya a conseguir. Creo que esto va a ser una carrera, ¿eh? Creo que este nivel es de carreritas. No. ¿Qué tal vez? O sí, tal vez, no sé. Ah, mira estos tambos. ¿Suenan? ¿Por qué suenan estos tambos? ¿Es alguna especie de easter egg? No estoy seguro de... ¿Para qué sirve? Pero mira. Puedo tocar los tambos y tal vez me den un logro. No lo sé. A mí se me figura a un easter egg eso de... ¡Ay! ¡Cuál es el choqui! ¿Se me figura un easter egg eso de los cofres musicales? Tal vez lo sean. Tal vez estoy loco. No lo sé. Rompo, rompo, rompete una pierna. Vientos, vámonos. Bien. Bien, bien, bien. Tenemos un friki friki aquí. Mira, friki friki. Adiós. Me das tus mangos petacones. Muchas gracias. Tú también. A volar. Y aquí hay una puerta que no se abre. Perfecto. Justo como lo sospeché. Todo va justo como... ¡Uy! Ojo aquí. Me dejo caer. Cajitas en la parte de atrás. Un clásico de Crash Bandi. ¡Uy! ¡Por poco! ¡Ay! Ahí está. Adiós, choqui. El muñeco diabólico. Tenemos checkpoint. Rápido. Qué rápido hemos conseguido el checkpoint, eh. Qué rápido lo hemos conseguido. También, si quieren que haga... Este... Lo de conseguir las skins. O sea, lo de conseguir todas las gemas en directo. Déjenmelo abajo en los comentarios, eh. No, una vida menos. Válgame la chimoltrufia. Déjenmelo abajo en los comentarios si quieren que consiga las skins. O sea, que me meta otra vez a los niveles que ya pasé. Pero para conseguir todas las gemas. Y que lo hagan directos. Que sí me late. Si no... ¡No! ¿Dos muertes? Ya van dos muertes. Esto está peligroso, eh. Estoy peligrando. Que sí me los aviento, eh. Si me aviento los directos. Si no, pues lo hago fuera de cámaras. Como... Como conseguí esta del pollo. Y ya. ¡No manches ya! ¡Ya me mató dos veces este enano! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Shit! Ok. Estuvo cerca. Lo vi. ¡Uy! El fuego. El fuego es malo. ¡Fuego malo! ¡Fuego malo! ¡Fuego malo! ¡No! ¡Tres! Ahí van tres. Me falló bien feo ese salto. ¡Ay! Casi la cuatro. Por poquito. Ya sea la cuatro. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. Sin muertes, por favor. Sin muertes esta vez, Crash. Por favor. Venga. Tenemos cassette. Ah, porque este cassette no lo puedo agarrar. ¡Oh! ¿Y cuál es el secreto para poder agarrar el cassette? ¿Tal vez pasar el primero? ¿Tal vez para poder agarrar el segundo cassette tengo que pasar los niveles del primer cassette? No estoy seguro. Pero aquí tenemos el bonus. Vamos a ver qué tan complicado me lo ponen en este bonus. Porque ya ven que cada vez está... Bueno, el pasado no estuvo tan complicado. El pasado estuvo relativamente fácil. Ok. Aquí arriba no hay nada. Pensé, sospeché yo que habría algo. Pero en él... Es importante aquí agarrar manguitos porque... Aparte de que te dan vidas... ¡Ay, no manches! ¿Cómo crees? Acabo de cometer un gravísimo error. ¡Ay! Ok. No. Olvídenlo. Falsa alarma. Falsísima alarma. Ok. ¿Esto será así? Cuidado con el de nitro. ¡Ay, santo cielo! A ver. ¡Uno! ¡Dos! Esos mangos... Que se vayan mucho a volar. No los quiero. Este sí. Manguito petacón. Venga, manguito. Y aquí... Saltamos en este. Y luego en esto. Y luego en esto. Y luego en esto. Y nos vamos. ¡Ea! Si las conseguí todas, ¿no? Si las conseguí todas, ¿no? Si me las valieron. Si me valieron que conseguí la... No, no vi. No alcancé a ver si si me valieron la TNT. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Ahí está. Este grandote. Adiós. Nueva gema. Tenemos una gema. ¡No! ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca lo vi! ¡Qué cerca lo vi! ¡Vámonos! ¡Crash! ¡No te me mueras! ¡No te me mueras, Crashito! ¡El Crashito! ¡Bonito Crash! ¡Bonito! Venga, sí. Lo estamos logrando. Poco a poquito. Allá el pasito, perdón. Paso a pasito. No me quemes. Cosa. Tú no me golpees, por favor. Muerto. Ahora, ¿hay algo abajo? No. Creo que no. Falta la gema oculta, ¿eh? No la he visto por ningún lado. Tenemos una nueva vida. Muchas vidas, de hecho. Por lo menos, miren. Mi consuelo es que al menos consigo más vidas de las que me quitan. Así que... Por ese lado creo que estamos bien. Voy acá. Esto se cae. Ok, perfecto. Lo que me faltaba. ¡Burbuga! Tenemos Burbuga nivel 2. ¡Burbuga nivel 2! Nos llevamos esto. Se cae. Venga. Venga, lo logro. Sí, lo logro. Venga, Crash. Venga, venga, venga. Ahí, sube. Venga. Perfecto. Tengo que esperarme a que volviera a subir la plataforma. Ahí está el checkpoint en la parte de arriba. Pan comido. Pan comido. Yeah. Y mira. ¡Ay, no puede ser! Sí me cayó encima. Tanto que me cuido y todo para que me caiga encima la cosa esta, por favor. Pero aquí estamos jugando. ¡Oh! Ok. Ok. Sí, 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 sí. Sí me gustó. Sí me gustó. Esta parte sí me gustó. Ese no lo voy a romper porque cuando explote el nitro se va a encargar de romperlo por sí solo. Así que... Ok. Y ese TN sí lo tengo que romper. Entonces subo a la plataforma. Y justo aquí. Y así. Y así. ¡No! Burubuga. Ya no tengo Burubuga. Adiós, Burubuga. Se acabaron los Burubuga por siempre y siempre. Amén. Shit. Hay algo ahí. Y es la gema prohibida de Tutankamón. ¿Cómo hago para conseguir la gema prohibida de Tutankamón? No voy a poder, ¿verdad? Creo que la gema oculta no la voy a poder conseguir porque para conseguirla yo necesitaba... Ya me morí. Ay, por andarla experimentando otra vez me cargó el payaso. Bueno. Esa la dejaremos para después. La gema prohibida de Tutankamón la dejaremos para despuésito, ¿no? Chance y en directo. Ay, salté. No debí haber saltado. Chance y la dejamos para un directito, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Venga. Ah, mira. También se desaparece el fuego. El fueguiño se desaparece. Venga. Y venga. Y se acabó. Agachadito. Salto. Y... ¡Banzazo! ¡Uy! ¡Uy! Ahí. Abajo. Espérate. Porque se me rostizan la cola. Y luego que vengo disfrazado de pollo, peor. Casi me convierto en un crash rostizado. Crash receta secreta. Y no, no quiero, la verdad. No me apetece el día de hoy. No, sí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Estás listo! ¡Empieza! ¡Oh, oh! No me digan... ¡Ay! Estoy en una bola. Estoy en un... ¡Ja, ja, ja! Estoy en una bola. No estoy seguro de para qué sirve la bola, pero creo que no tengo que pasar por el agua. Si paso por el agua, me estanco. Ok. Vámonos. Altas. Rompes. Rompes. Ok. Ok. Me estanqué. Me estanqué. Me estanqué. No, no te estanques. Bien, crash. Bien, crash. Bien, crash. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me alcanza, me alcanza, me alcanza! ¡Ay, por nada! Estuvo cerca. Lo vi muy, muy cerca. Aquí tenemos otro checkpoint y otra dinam... No, no me digas que... Ok. Esto sigue. ¡Esto sigue! ¡Ay, joder! No sé cómo pasó eso, pero... Salté bien alto. ¡Salté bien alto! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Ay, es la caja! ¿La rompí? Bueno, ¿la rompió? Creo que sí, ¿no? La rompió. Creo que ya tenemos todas las gemas de los Boompas. ¡Ay, lo le di! Bueno, ni Pepe. Ni Pepe. ¡Uy, Pepe LePoo! ¡Uy, Pepe LePoo! ¡No! ¡Venga! Lo logré ahora sí. Se cayó al infinito y más allá, ¿no? Bien, de esa no se salva. Rompemos esto. ¿Y cuántas gemas conseguimos? ¿Cuántas cajas? 157 de 68. ¡Uy, qué triste! Y lo peor de todo es que por andar queriendo conseguir la gema, me morí una vez. Y ya no conseguí la gema de las tres vidas. Entonces, ni Pepe LePoo. Después se hizo lo que se pudo. Mira, ya tenemos ahí el último nivel. Que es para pelear contra el jefazo. El jefazazazo. Pero por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like para que salga el siguiente video. Donde le vamos a partir la cara a ese enano, pelirrojo mitad robot. Y también vamos a comenzar con el siguiente escenario. El siguiente mundo de Crash Bandicoot 4. It's about time. Espero que les haya gustado. Dejen su like, su comentario. Síganme en las redes sociales. Y si no se han suscrito, suscríbanse para más videos. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Tengo un skin? No tengo skin. No mientas, juego. No tengo skin. ¿Por qué me dices que tengo skin? ¡Oh, sí tengo! Espérate que sí tengo. ¡No me mintió! ¡Sí tengo skin! ¡Oh! ¿Estas skins cómo las conseguí? No tengo idea. Creo que son parte del pack de Crash Bandicoot. ¡Wow, wow, wow, wow! Mira, de haber sabido que las tenía. De haber sabido que las tenía. ¡Cavernícola! 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 ¡Cavernícola!